Sergio Mayer está en el ojo del huracán. ¡Otra vez! El ahora presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de México es la comidilla de propios y extraños. Con eso de que aseguran, comparte unos enlaces para promover la lectura. Con el pequeño detalle de que los enlaces a los que hacía referencia eran para descargar libros de forma ilegal. ¿Ando? También puedes usar todo lo que está en tendencia en accesorios que viene un furor y es una locura. ¡Ninies! ¡Oh, hey, I'm a nineties man!